VINOTECA Esto no es para nada una vinoteca exquisita, pero sí, tenemos vinos estupendos, a muy buenos precios. Tenemos todos los meses un vino curioso, distinto, desconocido, si puede ser, y en cartas siempre por copas, desde el Cava más exquisito hasta un Valdepeñas muy económico. Muy buenos vinos, pero no salimos de unos precios que están al alcance de todo el mundo. Pues vinícola metrilana es una muy buena mezcla entre la taberna de barrio, con señores que vienen a tomar el Bermuda a mediodía y todo eso, y un montón de jovencitos estupendos que aparecen de no sé dónde. Su definición es la muy buena mezcla y un ambiente estupendo a todas horas. Pues que aquí estamos, todo el día, todos los días del año, nunca cerramos, y encantados de servirles a ustedes, sean quienes sean, precisamente. Que la mezcla de la gente es lo que más nos gusta.